Ni que fuera burro para aprobar este informe económico. Esto es vergonzoso. No se puede aprobar ni a palos este informe. Yo te diría así, claro, nos están robando a los clubes. Hace 20 años que estamos estancados. Hace 20 años que estamos malos. Que renuncie. Le ha hecho un daño grande a la institución. Le ha hecho un daño grande al fútbol boliviano. Este informe económico nos pasaron el 5 de marzo. Lo revisé oja por hoja. Te voy a posar los puntos puntuales, las cosas puntuales que yo lo veo mal. Yo soy presidente de la edición primera vez. Ni que fuera burro para aprobar este informe económico. Esto es vergonzoso. Esto raya en... O sea, es un insulto a la inteligencia. Vos como asociación no puedes negar más de 2.300.000 bolivianos y tener un superávit de 50.000. Hay muchas cosas que no están claras. Hay muchos puntos donde son exagerados. O sea, son números exagerados. No cuadran los informes con el tema de la habilitación de jugadores. Que tendrías, por decirte, en un muero entero que te dan como si hubieras habilitado 1.230,3 jugadores. Hay algo que es vergonzoso con la impresión de los carnés. Donde imprimir los carnés come, que son estos tipos de carnés. Que esto a la asociación le costó 93.000 bolivianos imprimir todo. Pero es chistoso porque vos agarrás, lo lees, le apagó la tinta y le apagó 85.000 bolivianos, 83.000 bolivianos. Un tipo que simplemente te prestó la impresora y ganó un montón de platos. O sea, hay cosas que rayan lo correcto, lo real. Digamos, que no se puede aprobar ni a palo este informe. Los Leones descendieron por un tema administrativo, por todo este problema. Ahorita ya el Torno Jútbol Club volvió a ser lo que era. Va a jugar en la división primera vez, en la división que represento. Vuelve al nombre del Torno. Pero todavía no tiene, yo lo que sé, hasta ayer que hablé con el presidente. Que no tiene jugadores registrados, que todavía no está liberado en el sistema cómedia. Espero que en los próximos días ya esté habilitado y pueda, ya está habilitado su sistema cómedia. Y pueda registrar jugadores para poder competir la próxima semana. Como te digo, vos tenés que revisar este informe. Y te vas a dar cuenta de muchas de volver a ir a ir a ir. Una de esas es que acá te cita que solo tres clubes cambiaron de nombre cuando la federación sacó como claro. Y entonces hay un club que cambia dos veces incluso a nombre. Entonces, acá hay muchas cosas raras. Acá de verdad esto te muestra como que hay personas que te han beneficiado con el trabajo de más de 200 clubes. ¿Entendés? Yo te diría así, claro, nos están robando a los clubes, a los clubes miembros. La asociación no es de una, ni de dos, ni de cinco personas. No es una empresa privada. La asociación es de todos los miembros. Es de todos los clubes. Desde el primer club de la primera hasta el último club de la tercera ascenso. Y prácticamente esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza y la intervención es urgente. Tenemos que ser intervenidos. ¿Amerita un cambio en la cabeza de la asociación Cruciña Cruz? Este señor tiene que ir. Tiene que ir. Esto no puede ser. Esto yo te voy a hacer llegar para que vos lo veas, para que vos lo analicés. Y para que vos agarres el viaje, tal dimensión del daño que le está haciendo al fútbol cruceño. Esto es un daño grandísimo. Hace 20 años que estamos estancados. Hace 20 años que estamos mal. Hace 20 años que necesitamos que alguien ponga, ponga, que alguien venga y, bueno, pueda solucionar todos estos problemas que tenemos. Y pueda agarrar y darnos una luz a todos los clubes que formamos parte de la asociación. Nos lamentamos por cómo está nuestro fútbol. Nosotros, todos los bolivianos sabemos que hay que cambiar. Pero si tenemos personas en las asociaciones, que es donde nacen nuestras bases. Todos sabemos que el mal del fútbol viene a estar en las bases. Pero si tenemos personas que hacen este tipo de maliantadas, te lo voy a decir así, el problema va a ser el mismo siempre. No vamos a pirar a estar en una Copa del Mundo de acá, ¿cuántos? 20, 30 años, 50 años. No vamos a llegar. ¿Por qué? Porque lo que está mal en nuestro fútbol es la base. ¿Me entendés? La formación y todas esas cosas. Pero si tenemos gente que se favorece con los ingresos que le pertenecen a las asociaciones, a los niños, a los jóvenes que luchan por un sueño, ¿me entendés? No vamos a mejorar nunca. Y este mismo problema debe estar en todas las asociaciones. Hay gente que está beneficiándose y enriqueciéndose con el trabajo de más de 200 clubes. Y eso tenemos que cortarlo. No puede seguir así. ¿Para finalizar qué le dice a Nueve Montaña? Que renuncie. Se lo digo así. Que renuncie. Le ha hecho un daño grande a la institución. Le ha hecho un daño grande al fútbol boliviano, al fútbol cruceño, a los niños, a los jóvenes. Lo mejor es que renuncie. Que renuncie en todo lo que se vaya. Y que la relación intervenga y ponga sus buenos oficios para que esto mejore. Porque no podemos estar así.